La Palabra La Palabra Amor mío, ¿cuándo vienes? ¿A qué no cuándo te vas? ¿A qué no cuándo te vas? Canario, cansa con fuerza, me pide bien la palabra. A ti, anda tu tierra, por el corazón y con el alma. Corazón de verde palma Corazón de verde palma Ojos de verde laurel ¿A quién le dices el alma? Sal el corazón también Sal el corazón también Canario, canta con fuerza Me pide bien la palabra A mí, ama tu tierra Con el corazón y con el alma ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Como yo quise a mi madre Mi madre me dio la vida Y te encontré en el parque Y te encontré en el parque Canario, canta con fuerza Me pide bien la palabra A mí, ama tu tierra Con el corazón y con el alma Yo no canto por cantar Yo no canto por cantar Y canto por sentimientos Canto porque soy canaria Y eso se lleva muy dentro Y eso se lleva muy dentro Canario, canta con fuerza Me pide bien la palabra A mí, ama tu tierra Por el corazón y con el alma ¡Vamos! ¡Vamos!